Enhorabuena para todas y todos, excelente salud y la mejor vibra, eso sí. Hoy estamos de aniversario en entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, así que felicidades para todas y todos. Y bueno, les cuento que para celebrar nuestro aniversario nos acompaña en el estudio un excelente, el mejor conocedor de la psique humana, el mejor que yo conozco, claro, para no ofender a nadie. Así que vamos a hablar de las emociones, de las relaciones de pareja y de todo un poco porque el doctor sabe de todo. Es el doctor Julián Hernández, un apasionado de la medicina tradicional china y holística y bueno, es acupuntor y de eso vamos a hablar. Es egresado de la Universidad China de Tianjin y bueno, fundador del movimiento Revolución Emocional. Bienvenido, doctor Julián. Wow, muchas gracias, muchas gracias. Por fin se nos hizo de tenerlo aquí en el estudio. Gracias. Bueno, todo llega a su momento, ¿no? Cuando llegué a China, lo primero que nos dijeron a todos los extranjeros que estábamos en mi generación, todo está dentro de ti. Interesante. Entonces, vamos a ver que somos un microsistema dentro de un macro, somos dentro del universo, somos un microuniverso donde está todo lo que está afuera, lo vamos a ver, lo tenemos dentro. Antes de tratar a tu paciente, pregúntale si está dispuesto a renunciar a lo que lo enfermó. Interesante ese pensamiento. Ojalá nos lo preguntáramos todos los días. Y bueno, usted en sus talleres, en sus presentaciones por redes sociales, sobre todo por Facebook, donde yo los sigo, y también en sus terapias, usted habla mucho de revolución emocional, habla de que es tiempo de ser feliz. Usted siempre los repite y repite que hay que hacer las paces con la historia de cada quien, que el cuerpo simplemente sigue a la mente. ¿Qué es todo esto? ¿Es un concepto? Claro, es un concepto y es como estamos formados los seres humanos. Tenemos cuatro dimensiones. Cuerpo, mente, corazón y conciencia. Hay ocho principios en la medicina china. Todo desequilibrio o enfermedad es de origen externo o interno, que genera calor o frío, causado por un exceso o una deficiencia, y su cuadro es el yin-chan. Causas externas, climas, contagios, estilos de vida o accidentes. Causas internas, nada más las emociones. Entonces, si estamos hablando de que siempre que hay un exceso hay una deficiencia, yo puedo estar muy bien en la mente y enfermo del cuerpo por un exceso de trabajo o de mis emociones malas. O yo voy a hablar de mí. Yo era un excelente cuando regresé de China y me casé. Trabajaba mucho con mi mente y mi cuerpo, pero no tenía una relación con mis hijos. Me acuerdo que un día me dijo, tenía seis años, me dijo, papá, ya no te vayas tanto. Yo no solamente existo cuando tú me ves, papá, me dijo. Entonces, ya tenía un desequilibrio que se me causó que mi conciencia me regresara. Entonces, vamos a ver que el cuerpo está mostrando un mapa de mi historia personal. Por eso, yo estoy consciente de siempre estar haciendo las pases con mi historia, porque si no, los asuntos inconclusos no me dejan avanzar. Doctor, ¿y cuál es la diferencia después de estudiar en Tianjin, en China? ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre la medicina occidental y la oriental? Bueno, mi respeto es para la medicina alópata, pero la medicina alópata nada más ve bioquímica y estructuras. No ve personas completas, ve dolencias concretas, hija. Y así estamos formados. Mente dispara pensamiento, pensamiento detona emoción, emoción cambia la energía, me pongo caliente o frío. La energía cambia la bioquímica y la bioquímica cambia el cuerpo. Por eso, detrás de cada enfermedad hay un pensamiento equivocado. ¿Por qué es tan importante gestionar las emociones? Es que mira, vamos a ver cómo estamos formados, ya vimos que somos cuerpo, mente, corazón y conciencia. ¿Cómo percibimos del exterior, lo interior? Que para reaccionar, lo exterior viene a través de los cinco sentidos. Pero vamos a hablar como chinos, el hígado es la vista, el riñón es el oído, el pulmón es la tristeza y el olfato, el corazón, la alegría, el habla y el vaso, el pensamiento y el gusto. Entonces, si vemos un pentagrama, aquí está corazón, vaso, pulmón, riñón e hígado. Se nutren los órganos y como una estrella de David se controlan para que haya un equilibrio. Y qué pasa, que el hígado es la respuesta a lo externo para avanzar, la ira me sirve para avanzar. Pero si yo tengo un exceso de calor en el cuerpo, es que mi hígado externamente o tomo alcohol o como picantes o corro, también genera calor. Pero si me enojo, tengo rabia, sube el calor hasta la cabeza. Entonces, cada emoción son para equilibrarnos, es una respuesta natural. Por ejemplo, el pulmón controla el hígado, el pulmón es la tristeza. Entonces, cuando alguien tiene mucha ira, dale una mala noticia, se lo quitas. Afuera de mi consultorio, el otro día un señor le estaba pitando, se bajó un tipo enojado a pegarle y le sacó una pistola. Te lo juro, se hincó el grandote cuando vio como, si no, no se muere. Fíjate la emoción, la ira te hace avanzar, pero el pulmón, la tristeza me trae siempre a mí. Por eso el pulmón es la respiración. El pulmón siempre te regresa a ti. Si no es por la tristeza, o mata al señor y le quitas la pistola, o el viejito mata al otro. Entonces, fíjate lo interesante de esto. El hígado es la vista, nutre las uñas, los tendones y trabaja con la vesícula biliar y su líquido es la lágrima. Por eso la gente que tiene ojos secos tiene mucho calor en el hígado. O la gente que tiene lágrima espontánea, que para el occidente son alergias, es resentimiento. Llorando el hígado por el ojo. Todo lo que pasa en los ojos es hígado. Cataratas, terigiones, retinopatía diabética, glaucoma. No importa si es un accidente, tienen que operarme. Si el paciente tiene una emoción inconclusa con la ira, va a ser más difícil que se recupere pronto. El riñón es el oído, les decía, el agujero de salida es ano, uretra y oído. Por eso un susto se abre en los esfintes porque se colapsa la energía. Nutre los huesos, la médula y el cerebro. Y la fertilidad. Por eso cuando no pueden tener bebés y adoptan, muchos se embarazan porque se les va en miedo. Claro. Entonces, fíjate, artritis, artrosis, osteoporosis, ya ves cuánta gente de los famosos milenians tiene problemas como si tuviera 50 o 60 años ya, sobre todo porque tienen mucho miedo y no duermen bien. Entonces, el riñón, aparte es la vejiga, en los hombros la próstata y la voz. Y el chi, que se llama la voluntad de hacer las cosas y la determinación hasta donde pueda. Es la aceptación de mi vida hasta donde yo pueda avanzar. El pulmón es el olfato, les decía la piel, y con el intestino grueso trabaja. Y el pulmón me marca mis límites, por eso es la piel. ¿Cómo saludan los chinos, los orientales? No abrazan a nadie porque el campo magnético de calor de las cinco emociones es mi cuerpo emocional. Entonces, si nos abrazamos aunque fuéramos hermanos tú y yo, y el que esté más enojado o triste, contamina al otro. Por eso respetan la energía. Es más, nuestro primer contacto contigo no fue nuestro cuerpo cuando te conocí. Fue la energía que nos conectó a través de la doctora Iri. De alguna manera, cuando pensamos igual, encontramos lo mismo, hija. Porque los pensamientos, como hablamos ahorita, son campos que las emociones generan. Cada pensamiento se va al campo. Es como un campo magnético que se va y la emoción es una malla y lo atrapa. Entonces, el pulmón recibe todo eso. Por eso los conflictos de separación también dañan la piel. Le ponen la tristeza. Interesante. Y problemas en el colon. Y el vaso, les decía, la boca, los músculos, el aparato digestivo con el estómago y el páncreas. Pero es el pensamiento. Por eso hay gente que se enferma pensando, está comiendo y tiene un enojo, una mala llamada. Y se enferma en el estómago y le echa la culpa a la comida. Y es la digestión de lo que como pienso. Y el corazón, ve qué importante que es. El corazón es la mente, el shin. El corazón es la esencia de mis padres, porque es el primer órgano que se forma en el embrión. Por eso alguien que tiene problemas de alcohol serios, cuando abusan del alcohol, o abusamos del alcohol cualquiera. ¿A qué se debe? ¿A qué quieres ser el amor de tus padres, hija? Es un corazón roto. Y la carne es el corazón, por eso nos parecemos a los padres. O también vemos a una persona contenta o triste o enojada. El corazón nutre los vasos sanguíneos. Por eso la gente, como es la alegría del corazón, la gente que está aburrida en su vida tiene problemas en la suficiencia venosa, avarices, o tiene problemas de triglicéridos o colesterol, porque es un estancamiento de la alegría cuando es emocional, cuando no es estilo de vida. Y el intestino delgado trabaja con el corazón. Por eso hay gente que se infarta y le duele el estómago antes del infarto y piensa que era colitis o gastritis. Entonces, cuando hay desequilibrio en nuestro cuerpo, ¿se debe a esto? Bueno, si es interno, si vamos a hablar de puras emociones, sí. Si me enojo, genero fuego en mi cuerpo y si me asusto, genero frío. Por eso el cuerpo, cuando hace frío, solito, ve el equilibrio de cómo lo busca el cuerpo. A ver. Hace calor, se abren los poros, hace frío, se cierran, para no perder los 36.5 grados en promedio. Cocinamos con calor y la comida se conserva en el frío. Primavera, verano, otoño, invierno. El día, la noche, quemamos el cuerpo con la rabia y se congela con el miedo, hija. Entonces, definitivamente, las emociones enferman. Las emociones enferman en desequilibrio. Las emociones no son buenas ni malas, son necesarias para vivir. Pero las emociones que ahí te va lo fuerte que enferma. Puede ser súbito, un enojo, un infarto, un enojo. Te puedes caer, un derrame cerebral. O puede ser que vuelve resentimiento por años a alguien. Yo tengo una paciente que odio a su esposo siempre. Y ahorita está muriéndose de la pobre de cáncer. De verdad, tiene un problema muy serio que empezó en mamá. Porque el lado izquierdo es masculino, el lado izquierdo es femenino del cuerpo para hombres y mujeres. Inclusive a una embarazada le toman los pulsos, que aquí están las emociones y la energía. Si tiene más fuerza del lado izquierdo, el bebé es hombre, el bebé o la bebé, y de hecho es mujer. Interesante también eso. No, no, no. Y en la lengua están los cinco órganos. Se ve cómo está la vida. Es más, se ve hasta si un paciente va a morir en la lengua. ¿Cuánto va a vivir? Y ahora, si vamos de forma natural, ve lo hermoso de la medicina tradicional china. No inventaron nada los chinos. Se adaptaron ellos a la naturaleza que nos gobierna. Nacemos de un riñón de papá y mamá. Esta es la energía de la vida. Y a los 50 baja la energía del hígado. Vista cansada a los 50 años. A los 60 el corazón, los vasos sanguíneos. A los 70 el vaso, estómago, que son los músculos, empiezan a caer. A los 80 el pulmón, que es la piel, se empieza a arrugar y las neumonías en los viejitos porque tienen menos energía. Y llegamos después de los 90, hasta los 100 podemos vivir con el riñón. ¿Qué pierden los viejitos? El oído. ¿Qué les pasa a los huesos? Se hacen chiquitos y volvemos a usar pañales porque ya no tenemos energía. Entonces las emociones es la energía de la vida. Por eso si me la paso enojado, triste, angustiado, estoy quitándome vida a mi energía y por lo tanto dañando a mi cuerpo. ¿Cómo sabemos que es el momento de cambiar los patrones de pensamiento? Cuando me duele algo en mi vida o en mi cuerpo, hija. El dolor es una alerta. Todo lo que duele no es bueno. Doctor, usted ha dicho que el cuerpo expresa lo que la mente piensa. ¿Esto en ejemplos cómo lo podemos expresar? Bueno, todo lo físico desde lo más sencillo. Gastritis, colitis, acidez, ira no expresada. Todo lo que es útero, miomas, miomatosis, puede ser memorias de aborto o puede ser conflictos con la mamá. Cáncer de mamá izquierdo, si es emocional, conflictos de pareja. Cáncer de mamá derecho, conflictos de familia. Lupus, abuso sexual no expresado o maltrato físico. Es una vergüenza a mi cuerpo. Todo lo que es la tiroides es el tiempo. La gente que anda deprisa siempre y autoexigente tiene hipertiroidismo. Si piensa que no le alcanza el tiempo, por eso fíjate, el hígado son los ojos. ¿Qué le pasa a los hipertiroideos? Se le salen los ojos y el bocio. Los hipotiroideos son gente que es muy autoexigente. De alguna manera piensa que no es suficiente y siente que está perdiendo tiempo en su vida. O tiene relaciones estancadas en su vida que no se atreve a ir. Hígado y pulmón, cuando están en desequilibrio, ira y tristeza el pasado. Ansiedad y miedo el futuro. El presente, el corazón es la alegría. Entonces, cuando el corazón gobierna los otros órganos, es cuando estoy en plenitud, en presencia conmigo y mi presente. ¿La cadera para qué es? Para la dirección de mi vida. Tuve personas que duran muchos años con su pareja y se muere el viejito o la viejita, a los pocos días se les rompe la cadera a uno. Ya no tengo con quién dirigirme. O dejaron a la viejita abandonada y se va al baño y se cayó, además que ya los huesos están débiles por la edad. Luego, otra súper increíble, las lumbares, miedo a la estabilidad. Las torácicas, no me atrevo a expresar la verdad de mis sentimientos. Y las cervicales, me duele voltear a ver mi pasado. Víate otro caso interesante, el pulmón. El pulmón es la libertad de tomar mi vida y de soltarla, literal, hablando de la fisiología. Pero también la libertad de decir, no me siento aquí a gusto contigo, me da rinitis, o empiezo a estornudar, o me da comezón, porque la piel son mis límites. Y el herpes zóster, fíjate, un exceso de calor genera frío. El hígado entra en conflicto con la ira y le roba la piel y la deja fría y entran los virus, porque los virus son fríos y las bacterias son calor. Interesante todo esto, doctor. No me atrevía a interrumpirlo con preguntas, porque todo eso nos ayuda a entender lo que pasa y de cómo el cuerpo sigue a la mente. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, le propongo que hablemos de algo que también genera desequilibrio, que son las relaciones de pareja. Adelante, ya regresamos en breve. Estamos de vuelta en esta entrevista especial con el doctor Julián Hernández. Yo le decía que es un apasionado de la medicina holística y distinguido, me consta, distinguido acupuntor. Y bueno, lo que me atrae más de este doctor es que ha logrado conjugar el pensamiento médico-científico de dos grandes culturas, la oriental y la occidental. Y hablamos justamente de lo que usted aprendió cuando estuvo en China estudiando y cómo lo ha aplicado con sus más de dos millones o quién sabe cuántos millones de pacientes. Doctor Julián, ¿qué tan importantes son las relaciones de pareja en todo esto que nos ha contado de las emociones, de este equilibrio que debemos tener en nuestra vida? Me encanta tu pregunta, porque aquí vamos a encontrar el principio y la raíz del origen de todo. La energía masculina sería la yang, la energía femenina sería la yin. No existe un ser humano si no están las dos energías. Entonces, fíjate qué interesante, del riñón sale el óvulo y el esperma. Llega a la barriguita de la mujer y se forma una célula que se llama célula totipotencial, que es una célula que de la nada puede terminar haciendo todo y aquí estamos. Lo primero que nace en el embrión es el corazón, que es la mente. Entonces, la mente es la esencia padre y madre. Entonces, vengo de una pareja, ¿ok? Entonces, cuando ya nazco, me desarrollo y me toca mi relacionamiento en pareja, lo primero que tengo que tener claro son las pases con mis padres, porque voy a hacer un reflejo de lo que lleva la otra pareja, hablando desde la memoria. Por eso escogemos parejas igualitas de las cosas que no tenemos resueltas o seguimos el drama familiar y lo continuamos, como diría una amiga psicóloga, la doctora Wendy. Cambio para no cambiar. Cambio esta pareja por esta otra que está idéntica, nada más que más joven. Y el otro también igual. Por eso la pareja nos demuestra, como estamos hablando de una medicina de equilibrio, mi opuesto en mi relación de pareja va a ser mi pareja. No importa que sean parejas de mismo sexo, pero tienen energía masculina, energía femenina también desarrollada, no nomás los estrógenos y la testosterona. Entonces, la pareja cuando me desequilibra, no soy consciente de que muchas veces estoy repitiendo una historia familiar, pero mi cuerpo sí. Entonces, repito, berrinches, corajes, silencios. Silencios, y luego, ¿sabes cómo se da cuenta cuando estoy en esa parte de pareja? Cuando ya no hay sexualidad. Baja, disminuye. Porque para el inconsciente me estoy acostando con uno de mis padres. Entonces, ahí empieza el conflicto. Entonces, si lo llevamos al cuerpo, el cuerpo me va a estar marcando cuando no estoy en equilibrio con esa persona. Y una pareja, yo estoy convencido, no es para hacernos felices, es para hacernos conscientes y para tener una afinidad mental, para ser la mejor opción en esa afinidad mental de los dos, para llevar una vida acompañada. Pero nadie nos educa así. ¿Y por qué no es para hacernos felices? No, porque nadie me puede hacer feliz a mí. O sea, al final, yo soy un reflejo con mi pareja de lo que estoy sintiendo. Hay una interpretación con una proyección mía, y todos mis juicios a la pareja es una confesión de mi historia. Doctor, ¿y para todo esto de la pareja hay también ciclos? Totalmente, nada es para siempre. Por eso no hay que hacer deprisa lo que es para siempre. Lo único que es para siempre es estar conmigo el ciclo de mi vida y comer. En China nos dice un doctor, ustedes se la pasan a dieta y deprisa, nunca viven. ¿No es bueno vivir deprisa? No, pues deprisa el tiempo, hagas lo que hagas la vida, ni se va más adelante que tú, ni menos, ni rápido. Aquí es cómo me acompaño de la vida, con mi vida, no con la del otro. Y hablando de pareja, siempre pienso que el otro me va a rellenar a completar y a ser feliz. Ahí te va. Hay tres ciclos en las relaciones de pareja, desde donde yo he aprendido, que digo, no tengo una única verdad, pero cada quien que vea sí le da sentido. La primera se llama enamoramiento, que como su nombre lo dice, enamor, miento, es mentira. Tiene cuatro, tiene cuatro... Miento, es mentira. Claro, el enamoramiento tiene cuatro ingredientes poderosos y mortales. Bioquímica. Que tiene que existir para que vaya... Oxitocina, claro. Esa me proyecta lo mejor de mí en ti. Tiene idealización, tiene proyección y la peor, ilusión. Estoy ilusionado de mis desilusiones anteriores, de mis heridas que aquí van a cambiar. Pero también tiene fecha de caducidad, no dura más de ocho a diez meses, así de ya. El enamoramiento. El enamoramiento. La segunda se llama de resentimiento y desilusión, hija. ¿Por qué el resentimiento? Porque era mentira lo que proyecté en ti, lo que me dijiste como yo. Y desilusión y resentimiento porque me va a dar más coraje. Y esa no caduca. Por eso hay parejas eternamente viviendo en cuartos separados o en la misma casa o divorciados que siguen interrumpidos porque tienen cosas inconclusas por el resentimiento. Entonces van dos, enamoramiento y resentimiento y esa no caduca. Esa sería la parte yang y la parte yin. Y la tercera, que es la más hermosa que conozco, y ojalá todos los que me están viendo logren vivirla, se llama la ruptura. La primera es la ruptura silenciosa. No digo nada, pero me quiero escapar. Ya tengo la falsa ilusión de que me voy a regresar, hasta voy a buscar a otro. La segunda es la ruptura manifestada. No pude más, te lo digo. Y la tercera es la más hermosa. Es cuando logro tener una sana percepción que tengo que equilibrar con lo positivo y negativo y querer, querer, quererte para dejar de ser una relación de destino a que se dedique a una relación de amor donde nos convirtamos en la mejor opción cada día. No está fácil porque nos han educado así. Pero ahí te va algo bien fuerte. En esta interrupción, cuando nos quedamos abajo, aparecen siete Ds. Ds. Ds que destruyen la pareja. A ver, ¿cuáles son? La primera son las diferencias, que son normales porque somos diferentes. Claro, tienen que existir además. Claro. Entonces, después la segunda D es la desilusión. Luego son los desacuerdos. Ay, ay, ay. Para volver a hacer nuevos acuerdos. Claro. Pero luego vienen las descalificaciones. Esas son feas. Y ahí ya no se regresa. No. Después viene la denigración. Hay punto de retorno. A la persona que empecé amando, la estoy descalificando y denigrando. Y de ahí nada más quedan dos y nada más puedo tomar una. ¿Cuáles son? La más sana es dejarte porque recojo mis pedazos y me voy. Y la última es no me voy, me quedo para hacerte daño. ¿Por qué te voy a hacer daño? Porque rompiste la ilusión que tenía en mi relación contigo. ¡Guau! Importante conocer este ciclo. Como usted decía, todo es cíclico, doctor Julián. Y bueno, nos llega otra pregunta. Ahora de Arroba Tele Sur English, que es nuestro canal en inglés. ¡Guau! Y nos dicen, ¿la llegada de los hijos reduce ese enamoramiento del que usted habló? No. ¿O el amor miento? El amor miento, muy buen el amor miento. No, yo creo que es parte del ciclo vital, ¿no? Es el encuentro, el matrimonio, la llegada de los hijos, la adolescencia, lo vacío y el reencuentro. Que suena muy padre, pero nadie nos educó a hacer eso. Los hijos, cuando están mal las cosas, los hijos no unen, los hijos atan. Y te lo digo que estoy divorciado. Entonces, un hijo no viene a ser pegamento de la relación cuando no hay una conciencia de quiero, querer, quererte. Y, al menos yo pienso así, si no pongo en primer lugar mi relación de pareja, se van a meter muchas cosas. Entre ellas los hijos, ¿no? Y nuestra cultura latina es, primero son mis hijos, que mi es pareja. Entonces, ahí viene, desgraciadamente, las des, se acelera, ¿no? La ruptura, ¿no? Pero los hijos tienen muchas cosas hermosas y maravillosas para formar una familia, pero no para formar una pareja, hija. Entonces, aquí hay que preguntarnos, ¿en qué clase de persona me estoy convirtiendo con el que estoy casado o casada en cada etapa de mi vida, no? Y el cuerpo me lo va a avisar. Volvemos a la medicina tradicional china. Si empiezo con gastritis, colitis, no estoy a gusto. El calor del hígado, la injusticia, la desilusión se inflama, la decepción inflama. Si tengo dolores, ahora las manos. Fíjate qué interesante, aquí también estamos cinco sentidos. Corazón, a este dedo le pasa algo que es una desilusión. La gente que está a punto de divorciarse o se divorció, o enviudó, se le enchoca este dedo. Y vean las manos. Este es corazón. ¿Más dedos también o solo eso? Triple calentador, sexualidad, juicios a los demás y el pulmón, miedo a tomar o soltar. Y fíjate, el pulmón es el único órgano que va por todos los órganos, porque lleva el oxígeno. Y ve, es el único dedo que toca todos los dedos, el pulmón. Sí, cierto. Usted ha dicho que nada es para siempre. ¿Por qué unas parejas sí duran muchísimos años, toda la vida, y otras como que no? ¿Es que a uno escoge mal a la pareja? No, yo creo que todos son relaciones de destino. Uno dice, ay, Cupido, inconsciente, y nos encontramos a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. Aquí lo interesante es ver que la durabilidad de la relación no es la calidad de la vida de la relación, hija. Definitivo. Entonces, aquí lo importante, al menos yo pienso así, es que si yo logro ser la mejor opción de mi relación, el otro me va a buscar a mí y me va a elegir como elegir el café que tomo diario. Porque si yo no soy interesante para el otro, el cuerpo por naturaleza, el ser, la esencia, va a querer escapar y empieza la ruptura silenciosa. Entonces, donde está mi atención está mi energía. Si yo muevo la energía de la relación de pareja, pues la pareja va a empezar a bajar la energía, obviamente, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo mantengo esa energía en la pareja? Enfocado, hija. Primero que nada, tener honestidad de mí, si es realmente lo que yo quiero vivir. Y segundo, si estoy dispuesto a pagar el precio, como cualquier disciplina, para sostenerlo día a día. Y también poder preguntarle al otro, no juzgarlo, cómo te sientes conmigo y decirte, yo cómo me siento contigo. ¿Qué tres cosas no pueden faltar en la pareja? ¿O qué cinco cosas? No, yo creo que nada más hay tres. Y esto lo dice el doctor Bucay, que me encanta y lo admiro. Dice el doctor Bucay que es una silla de tres patas, no de cuatro, no puede faltar una. Amor de querer quererte, confianza y atracción. Y en la atracción está la sexualidad, la admiración y que hagas cosas para que te voltee a ver. Dice Bucay, si falta una, todo lo que se construye arriba, se cae. ¿Es verdadero o falso de que buscamos o más bien escogemos a la pareja en función de lo que nos faltó en la infancia? Yo creo que no. Yo en lo personal creo que buscamos continuar con la extensión de mi historia a través de lo aprendido como andar en bicicleta, que son los introyectos. Por eso no me hacen figura nadie, no sé si alguna vez tú, que además eres muy guapa, te digo lo que se te pasó, que te dijeron, oye, te presenté a fulano, era buen tipo. No, no hay química, no, no hay historia que compartir del inconsciente. Nos hacen figura las personas que tienen cosas con nosotros. Te decía una maestra mía, dos para quererse, Julián, necesitan parecerse. Por eso todo lo que nos choca nos checa, si no vamos a hacer energía. Y ahí te va otra fuerte, ahí te va otra fuerte. Que todos, cuando mi nivel de amor por mí es bajo, mi nivel de maltrato de mí hacia mí y del otro va a ser alto. Claro. Todo es equilibrio. ¿Cómo es el momento en que empieza lo que usted definió como ruptura silenciosa? Cuando pienso en escaparme de la relación. ¿Pero el otro cómo se da cuenta? No, el otro no se da cuenta cuando sé fingir bien, pero ya distancio mi energía. Ya me distraigo más por el teléfono, ya no te hablo todo el día, ya me caes gordo si me llamas. Una relación fácil es una relación con una afinidad mental y un compromiso de ambos de entregarse, no de estar. Una cosa, al menos para mí, es el compromiso de estar aquí, otra cosa que me estoy entregando a tu corazón con lo que sé y mi ser. Me quedo con ese concepto y con el que nos dijo que debemos hacer las paces con nuestra historia para que nuestras emociones estén en equilibrio y también para que tengamos buenas relaciones de pareja. O buenas relaciones en general. Gracias doctor Julián Hernández por estar hoy con nosotros, nos ha cargado muchísimas dudas, espero que regrese. Espero que me invites, te iba a decir, me ganaste. Claro, claro que sí, claro que sí. Vamos a despedir nuestro programa de entrevista especial guía a tu cuerpo con la decisión, ya usted sabe, de estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás. Cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!